¡Suscríbete al canal! No, sí. Vamos a ganar a mis niños. Mis niños bonitos para que recojan un poco todo. Vale, este carbón también lo necesitaremos. Venga, a trabajar. Es que no hacen nada. No hacéis ni el huevo. No hacéis nada. Vale, ¿dónde hay arena? Arena. Con poner arena ahí ya... Tiro millas. Esto va solo. Vale, la bajada aún no la han empezado a la segunda bajada. Y esto veo que va lento. Yo qué sé. Espérate, ¿qué dicen en el anterior episodio? Una... Esto... Para ampliar la granja. Y no sé si me permitirá tener otro animal. Quiero más ovejas de estas feotas para cambiar las camas. Es que me da mucho palo, ¿eh? Venga, vamos a ver el tema de la plata. Vamos a ver picos. Es un buen... Una buena inversión. El tema de los picos... Es algo que dices... Ostras, pues hacemos picos. ¿Por qué no? Tres picos. Vale. Siempre hay que invertir. No sé si en este capítulo haremos batalla o no. Pero me gustaría tener plata ya. O sea, mis gnomos equipados con plata. Pero todo va tan rápido al final. Estás tanto tiempo en oro. Ahí en oro. En metal, por así decirlo. ¿Qué le pasa a este? Ah, qué retarde. Y no sabe. No sabe. Y las pagonetas como van. Debería hacer otra. Bueno, paso uno, paso dos, paso tres. Paso cuatro. Pájaros enjaulados. Pues yo qué sé. Pues aquí en la ventanita. El pájaro. ¡Oh, oh, 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 oh! Y no hemos acabado aún con el mobiliario mierda en este. Entonces, voy a hacer un reloj de cuco. Que, por cierto, madera. Vamos bastante mal. Mena de plata. Pues no, de cuco no va a ser. De cuco, ya te digo yo. Que no va a ser. Va a ser de... 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 Qué tonto. Se hace con uno. Se hace con uno de plata, no dos de plata. Uno de plata tengo. Así que... Tío, es muy importante el péndulo para acabar simplemente eso. Y mira el pollo. Mira el pollo. Ahí vendrán los pollos. Vale, la dana va bien. Quieto, pollo. Maldito. Cortar. Vale, vías. ¿Qué pasa con las vías? No se hacen vías ya. Porque se hacen con hierro y madera. Y hierro no hay. Madre mía. 40 vías. Venga. Tira millas. Vale, de corazón dominada. Perfecto. Y se nos desbloquea... Nada. Pues tengo que hacer esto primero. Estupendo, ¿no? Estupendo. Estupentástico. Flechas de plata. Espada de plata. Vamos a hacer un báculo de hechicero. ¿No? Ya que solo tenemos un hechicero. Porque soy así de especial. Soy especial. Pues... Vamos a hacer uno. Vale, estupendo. El reloj de cuco. Vamos a colocarlo en un sitio que sea súper útil. Como por ejemplo aquí. Tan útil que... Me espanta. ¿Y esto sube? No sube. No entiendo muy bien por qué no sube. Se ha quedado ahí pilladísimo. Pero vale. Vale. Aquí hay... Bastante... Cosa. Uf. Demasié pa'l body. Podría bajar por aquí y pillarlo. Es una buena idea. ¡Es una buena idea! ¡Jory! Venga. Vamos a limpiar esto. Algún día... Había que hacerlo algún día, ¿no? Hoy ya está. Hoy es el día to day. Easy to day. Esto ya lo haremos. Esto va como va. Te están atacando. Pues estupendo, tío. Mira. Algo que se llevan. ¿Quién me ataca? Uy, cuidado. Un zombie que... Vamos. Cuidado no vaya a ser que me revienten la cabeza. Eh... What? Esto no lo puedo cazar ya. Aún no. Cazar. Sí. ¡Venga! 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 Trabajar, minions. Duendecitos. Vale. Al final el tema de los libros ha ido bien, ¿eh? Ya te lo digo. Ha ido bastante bien. ¿Cómo va esto? Pues va lento, ¿eh? Va muy lento. Esto no me gusta nada. Y esto he dicho que lo cojáis. No sé por qué nadie me hace caso, tío. Es plata, que nos irá bien. Tío. ¿Y este que no sabe salir? Ah, porque es especial. Me acuerdo de esto. Para no hacer venir aquí a alguien. Esto lo dejamos. Pasamos el tema. Y ya está. ¿Qué? Tampoco. Esto es... Da balancia. Da palo. Da palo. De palen. Vamos a ver. Super hechicero, ¿dónde está? Era el primero, ¿no? Ja, ja. Chistaco. Vale. ¿El báculo hechicero qué? Daño 15. Y este hacía daño 10. Bueno. Vale, este permite hacer las cosas de fuego raras. Que en algún momento habrá que hacer. Así que... Botellas. Vale. Botellas no hay. Vale. Pues se hacen botellas. Vale. Tienes botellas. ¿Cuántas botellas quieres? 12 botellas. Por ejemplo. Si se da por botellas, compadre. Vale. Con las monedas vamos a comprar cosas, ¿eh? Monedas. Vamos a ver qué se puede comprar. Uf. Uf. Equipaciones épicas. Me gusta, pero no tanto. ¿Esto qué es? Candelabro. En fin. Vamos a pasar el tengo, porque si no... Esto le reventaría ya la cabeza, pero... Ja, ja. Oh, tengo 23. Ya. Esto ya puede continuar hacia aquí. Vale. Ya tenemos lo hecho. El faro de minero. Tot, tot, tot. Tot. El faro de minero. Antorcha de baba. Antorcha de baba. Antorchita de baba. Vale. Estupendo. Venga. Trabajar todos. Si soy más vagos. Vale. Vagonetas. ¿Qué? ¿Puedo hacer alguna vagoneta? Que digas. Ostras. Qué epicidad. Trampilla. Hierro. Y para ello necesitamos hierro. Hierro tenemos muy poquito. Pero Para dos vagonetas Mira, justísimo Esto lo quitamos Vale Que vaya funcionando el tema Que vaya Que vaya haciendo Si no, esto no avanza Por ahí también Y pondremos dos vagonetas más A funcionar, así que Se quedan parados Cosas súper raras Súper rato Todo y de luz Vamos a poner una aquí Una aquí y una aquí Por ejemplo Aquí ya está iluminado y aquí ya está iluminado Veremos luego cuando se quite esto Como queda la cosa Pero Al principio Quiero mi portal He hecho Y lo quiero ya Vale, un fallo aquí No Dos de plata Son dos de plata Esto, poca broma Y el oro también El oro El oro es importante Este carbón también Venga Tira para adentro Vale, estupendo ¿Qué más tenemos? Pues no lo sé ¿Qué tenemos? Pero bueno Hacemos recapte Está cayendo el agua Vale, muy bien Estupendo Y aquí no cae nada Bueno, eso sí Hay un montón de basura Bueno, entre muchas cosas Es madera Así que tengo que Usar los minions Estos súper épicos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comida hay No os quejéis No llegaré a hacer las Tesla Aún Aún queda bastante Pero bueno Vale Pico de plata Pues vamos a ello No, 10 tío 10 10 Suficiente 10 picos Que el pico siempre es Algo esencial El tema Del hacha No me quiero gastar Tampoco Cosas en hachas La verdad es que Lo que interesa Es que minen Bien Correctamente Y ya está Ahí van Los súper duendecitos Yo creo que haremos Como en el anterior ataque Que lo dejaremos justo Cuando llegue la oleada Y va Súper epicmente Vale Aquí no lo hacen Porque hay un problema Hagia ¿Y esto? Tus indicaciones Me están atacando ¿Y esto dónde ha salido? Ah Que son los Los siete naritos De la Blanca Nieves Muy bien Muy rico No os canséis Vale Veo que de vías Ya Todo lo que podía fabricar Ya está hecho Y no hemos llegado muy lejos La verdad O sea Que da La tira Bueno En principio Me gustaría que llegara Hasta aquí Ya lo demás Parece que lo retiro Porque hacer tantas vías Requiere hierro Y el hierro Está Futudo Voy a comprar hierro Lo único así complicado De encontrar No se hace lingotes ¿No? Hierro Ven a hierro Un montón de hierro Venga Los lleváis Sus minions Fresquitos Que tengo yo Para vosotros Súper fresquitos Venga Hierro Tío Es que si no Tendréos problemas Ya está No voy a cazar más Creo yo Porque para qué ¿Esto qué? ¿No sabes abrir La trampilla O qué? Míralo Es que es retard Retard ¿Cómo te llamas? Chiquitín Gordain A ver Es que No hace falta que te lo diga Pero con ese nombre Tienes un problema grave La cabeza La castaña Ven aquí Ven aquí Que te lo quito todo Vale No pico más Para no caerme Pero Está bien Suficiente Carbón Vale Esto va subiendo Tal Cual Va lentísimo Sinceramente Que un portal No Venga un portal A trabajar Ya Que no hacéis El huevo No hacéis El huevo Vale Vamos a empezar A equipar Estos picos No Estos no Estos Pico de plata Porque claro El pico de plata Tiene 50 El pico de acero Tiene 30 O sea Es un cambio Bastante Heavy El que debería notar Que no lo sé A lo mejor Luego es una basura Pero El tema del Picar No se dobla Porque sería 60 Pero Se multiplica De una forma Exponencial Venga Me está atacando ¿Quién? Es que ¿Por qué subís por aquí? Es que no lo entiendo O sea ¿Tan difícil explicar todo esto? Es complicado Es algo que digas Ostras Ostras De un toque Ostras Pues Va a ser Que sí que ha sido Una buena inversión 80% ¡Mira el pajarito! Es súper épico No puedo hacer nada No hace nada Simplemente está ahí Vale Vamos a hacer un poquito De picos Creo que ya Puedo hacer espadas Pero es que mira Cuanta plata Gasta O puedo hacer cascos ¿Qué es lo que voy a hacer cascos? Plátano Hierro Ocho cascos Y me quedo sin plata Bueno Es lo que hay La vida es dura Vamos a ver Un blote de plata Se puede hacer Tengo poco Tengo Siete blotes de plata Vale Entonces hay que buscar plata Plata Aquí hay Cinco Me gusta una Una zona donde haya bastante ¿No? Paso de empezar a buscar Ahí por uno de plata Mataría No Quiero algo Jugoso Venga a picar esto Tío Con toda la balanza Del mundo Bueno Aquí hay plata Aquí hay plata También Aquí hay plata ¿Esto qué hace aquí? No lo sé Aquí hay plata Las oscuras Vale Bueno En principio En principio Está guay Está bastante bien Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien Pero Sí que se pasan Por el forro De los de esto El tema este Bueno Luego les pongo unas torres Aquí Que me habéis dicho Que se pueden como Stackear o algo así Y verás tú La que vamos a liar Va a ser pequeña ¿Sabes? Talamos 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 Esto siempre Talamos Un poquito de madera Nunca viene mal Ostras El carbón Como va Un portal Para que la cosa vaya rápido Uff Esto A una velocidad Quieto Cierra Porque veo que se puede Seguir haciendo Y crear Me indica que se puede crear Algo nuevo A la coraza de plata Pero su herida de plata Ya está No Gastar en eso Bueno Para protección Pero en principio Cuando haga esto Ya paso al oro Entonces Para hacer el oro A lo mejor Me piden un poco de plata Porque es así Súper Lógico Todo Igual Aquí no se puede edificar Raíles Pues muy bien Parece estupendo Aquí una luz Aquí una luz Y yo creo que ya Ostras Las vagonetas Tío Las vagonetas Que te pierdes Eh ¿Dónde estaban? Aquí Oh perfecto Puedo hacerlas Voy a hacer dos Vale Las colocaremos ahora Y ahí ya Pues tres gnomos Que podrán ir en vagoneta Y yo creo que ya Es suficiente Se me quedan pillados Está pensando Ah Está esperando El tren Pero Si lo pide otro Pues Se queda un poco Locuelo ¿No? Ahora va a dolar otro Súper normal Súper lógico Venga ya Vale Vale Hay un pequeño problema Por eso Se vuelven locos Vale Vale El pico Cambia un poquito Pero podría haberlo hecho Diferente Punto de plata Perfecto Y aún me queda Para el treceavo Bicharraco Que aparezca Garrote de acero Me da mucho palo Oh Podría ser otro mago No Eres el herrero Te quedas en casa Trabajando Vale Vale Pues ¿Qué? ¿Qué tenemos? Claro que no podemos Hacer mucha cosa Espada Espada de plata Una Oh Gracias Una Y un lingote más Que bueno Algo es algo Oh Gracias Vale Pues ahora falta plata Muy bien Estupendo Vale Tarda mucho en ir Culpa Totalmente Mía Culpa mía Porque He hecho una Vagoneta Tío Entonces todo tarda más Porque Tienen que esperar ahí No pueden caminar No Dicen Ostras El tren más cómodo Pues Puedo dormir Why not Dormir mola Vale Aquí traen la Tierra Imagino Uff 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 Bueno El metro El metro Va Va haciendo Va lento No sé por qué Tío Coger un portal No Tampoco ¿No? ¿Da palo? ¿O qué? Vale Estupendo Que se cae Tu compañero Se cae ¿No? Vale Una vagoneta ¿Por qué no En la segunda? Nadie lo sabe Salud baja Manual de tala Ostras ¿Y todo esto qué? Tío Todo esto Todo esto no puede Quedar así Va Tira Tira millas Pues yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a colocar El segundo De esto Otra vagoneta ¿Tenéis una ahí? No sé si os habéis dado cuenta Pero Aquí solo funciona una a la vez Y de hecho el primo Pues mira Al final El destino ha querido Que hagamos La invasión Aquí Vale El tema de las vagonetas No sé cómo va No sé cómo va Si ha sido especial Pues nada Vamos a hacer Invasión En breve Así que Ya que estamos Vamos a esperar Que pase la invasión Una vez pasada La invasión Pam Vienen por aquí Vale Estupendo Que vengan Total Están súper lejos Ya vendrán Con la calma Míralo Loquísimo Hiperturbador Vale En principio no viene nadie Complicado Son normales Ostras Son dos portales A marcarlos Porque si no No vienen a hacer nada ¿Sabes? Súper épico De la hostia No sé por qué Esto no va I don't know A lo mejor Eso es una vagoneta Y he hecho el primo Pero bueno Da igual Luz Aquí Vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a Voy a esperar Que acabe esto Para dejarlo liquidado Oh Si que tarda Por favor ¿Y qué nos quedará? Pues Hacer espadas ¿O qué? Da palo Da bastante Palo Mira Espada de plata Espada Espada cero Espada de plata Da bastante Vale Lo que quiero pasar Ahora Pero bueno Ostras Que no la lía Esa señorita Estofado No puedo comer Esto un día más ¿Qué vas a comer? No hay otra cosa No hay otra cosa Así que Trabajas a comer Es que no hay más Vale El tema de las vagonetas No sé cómo va Pero Casi que lo podríamos dejar Por zanjado Que aún no Te está atacando Ya lo sé Uy 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 Que sería parda ¿Eh? Ahora más de uno Tendrá que dormir Eso es lo que hay Se podría hacer de día Ostras Estos son chungos Son bastante duretes Ahí van Con toda su pesadencia Pesado Que son Estofado No puedo comer Ni un día más ¿Por qué, tío? Me mola un huevo ¿Estos son chungos o no? Pues espérate Que tengo Boyos Lo que sé A veces les mola Los boyos A veces no Oye que boyos Va Te ofado o no Boyos Tío, te he puesto boyos ¿Dónde estás dentro de los boyos? Bueno Pues ya se van Se van a retirar a su casa A dormir Así que lo dejamos por aquí Craft the world Es el 25 Creo, eh No lo tengo muy claro En la cabeza no lo tengo Pero bueno Lo dejamos por aquí Hemos ampliado un montón El tema del tren Del metro Como lo queráis llamar Pero Me estoy encontrando En que solo puede ir una vagoneta Entonces una vagoneta Es un fail bastante tremenda A ver si ahora Mira Ponen otra vagoneta Y que la puede coger o no Este la puede coger No, se pira No sabemos si funciona o no Funciona Pero bueno Lo importante es participar Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De Craft the world Que yo creo que acabaremos Con esto de la plata Ese es mi plan Ese es mi plan Pasaremos a oro No lo sé Equipación de oro No sé Son algunos cascos Pero Yatagan Esto tiene que ser Una espada de la Ostibar En fin No vemos en el siguiente capítulo De Craft the world Y cae esto Y tira para adentro Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Un solo a todos Hay gente durmiendo Muy bien Me gusta Y venga Hasta luego